Tengo una noticia importante y es que ha llegado el momento de abandonar VMIX o VMIX y empezar a trabajar con Wirecast. No, no te asustes, este vídeo no va a ser tan radical ni mucho menos. Sabemos que VMIX es un software muy potente, ofrece un montón de funciones y de posibilidades, pero es verdad que existen opciones alternativas que funcionan realmente bien. En el canal ya te he presentado alguna de ellas y Wirecast es una de esas opciones alternativas que es perfectamente válida tanto para producciones sencillas como profesionales. Ahora, si quieres saber por qué Wirecast puede ser también interesante para ti, voy a explicarte un poco mi situación. Si no me conoces, soy Ginés Romero, trabajo como técnico audiovisual freelance autónomo, tengo mis propios proyectos y también trabajo para otras productoras. Si además a ti también te pasa eso, que quieres crear tus proyectos o quieres trabajar con otras productoras, te voy a contar en este vídeo varias cosas que creo que debes tener en cuenta. La primera es que debes tener mucha capacidad de adaptación. Es importante que sepas manejar cualquier software que disponga una productora si vas a trabajar para ellos y así vas a tener posibilidades de convertirte en un técnico valioso para empresas del sector. Por otra parte, creo que si haces producciones o quieres convertirte en un buen técnico, debe ser muy resolutivo. Esto significa que cuando surjan los problemas vas a tener que darle solución en poco tiempo y eso se consigue formándote en nuevos equipos. Además, si me permites un consejo final, realmente en el mundo audiovisual a veces hay temporadas que se pone un software de moda, después sale otro y a los usuarios rápidamente les da por cambiar y si no quieres quedarte atrás, debes estar en constante evolución. En el caso de editores de vídeo, por ejemplo, yo he utilizado ya infinidad desde Vegas, Liquid, Avid, Final Cut, Premiere, Da Vinci, seguramente me dejo algunos, pero por diferentes razones cada momento, cada época tiene el suyo y si quieres ser un buen técnico, pues te tienes que adaptar. Por eso, ahora creo que es interesante que conozcas también Wirecast. Por un lado, si la industria cambia, estarás preparado para utilizarlo y por otro, vas a tener recursos y aprendes sobre él para poder solucionar los problemas que te puedan aparecer. Personalmente, desde hace un tiempo vengo trabajando con varias productoras que tienen integrado Wirecast en su flujo de trabajo para hacer realización y para hacer streamings. Yo, como técnico audiovisual, me tengo que adaptar a ellos, a su flujo de trabajo y si surgen problemas con los equipos que estoy manejando, pues debo ser capaz de resolverlos. Realmente me parece un buen switcher digital y por eso ahora quiero que tú también puedas aprender a utilizarlo. Al igual que VMIX, tiene funciones de NDI, de SRT, funciones de multiview, de fullscreen, control avanzado de audio, control de PTZ, bueno, un montón de funciones. Todo dentro del mismo software, sin tener que instalar plugins externos como ocurre en OBS y además tiene algo muy bueno, una ventaja frente a VMIX y es que funciona en PC y en Mac. Esto creo que es algo muy positivo. Para ayudarte en este camino de aprendizaje de Wirecast, por un lado he preparado esos 10 primeros pasos, una guía básica, pero si esto te sabe a poco y realmente quieres profundizar en Wirecast y sacarle el máximo provecho, también he sacado un curso donde puedes conocer Wirecast paso a paso. El curso te ofrece la ventaja de conocer cada detalle sin que tengas que perder tiempo buscando tutoriales. En el curso veremos streaming, veremos grabación ISO, repeticiones, videollamadas, envío a pantallas externas, todo eso y mucho más. Un curso siempre te va a dar la ventaja que está mucho más organizado por módulos, por capítulos y pues te da la opción de volver cuando tengas alguna duda o cuando quieras aprender algo nuevo. El curso se trata de una guía para todo tipo de usuarios, tanto si quieres hacer producciones más pequeñas para tus streamings más sencillos, como si quieres utilizar Wirecast de un modo profesional y avanzado. El curso está estructurado en 17 módulos, son unos 70 episodios, son más de 7 horas de formación y esto incluye una serie con casos prácticos que creo que te pueden ayudar a entender mejor cómo funciona una producción, qué material vas a necesitar y si surgen problemas de realización vas a ver cómo es interesante que los resuelvas rápidamente. Ahora ya sabes por qué creo que es interesante que puedas conocer Wirecast, que puedas utilizarlo. Para finalizar, comentarte que tienes el link del curso en la descripción, por unos días va a tener un precio especial. Si te interesa, es un buen momento para conseguirlo, no te quito más tiempo, espero que lo que te he contado te haya podido ser interesante. Dame un Geren, nos vemos en próximos vídeos.